¡Nosotros somos! ¡Intensamente! ¿Nos esperamos este sábado? ¡27 de febrero en el Teatro de la Ciudad! ¡Sí! ¡Con tres funciones! ¡Dos y media, tres treinta y seis de la tarde! ¡Hasta que venga la vez más como los originales! ¡No falte o me pondré muy furioso! ¡Nos esperamos! ¡Sí! ¡Somos niños! ¡Sí!